Música El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, entonces, ¿qué hacemos? Él contestó, el que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, no exijáis más de lo establecido. Unos militares le preguntaron, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. Queridos hermanos presbíteros concelebrantes, queridos diáconos religiosos, religiosas, seminaristas, hermanos y hermanas todos, yo saludo al empezar estas palabras cordialmente, manifestando también mi gratitud por vuestra presencia y vuestra participación. La celebración de la Eucaristía de esta tarde tiene un carácter claramente diocesal. Aquí en la Catedral estamos comenzando este recorrido de esperanza y de perdón a que el Papa Francisco nos ha convocado hace unos cuantos días ya. Él, en la visita a la República Centroafricana, abrió en la Catedral de Bangui en medio de la miseria y la beligerancia, abrió la Puerta Santa del perdón y de la misericordia. Más tarde, el día 8, en la Basílica de San Pedro, hoy en la Basílica de San Juan de Betrán de San Juan de Betrán y el día 1 en la fiesta de Santa María Mare de Dios tendrá lugar también la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de Santa María la Mayor. hoy nosotros estamos reunidos en torno al Señor reconociendo que necesitamos de su misericordia y especialmente estamos hoy unidos como siempre pero hoy en esta celebración con este carácter diocesano de una forma más clara y explícita estamos unidos a quien nos persigue a todos en el Señor al Papa Francisco. Ha convocado él un año de la misericordia un año extraordinario y nosotros hemos acudido tantos nuestra diócesis entera acude de una forma o de otra a esta convocatoria que el Papa nos ha hecho y acudimos como cristianos animados por la fe con la esperanza en el perdón y también con la seguridad de que el perdón de Dios derramará en nosotros una capacidad de perdón y también de alegría y de paz en las lecturas de hoy las que terminamos de escuchar en la primera tomada del profeta Sofonías y en la segunda tomada de la carta de San Pablo a los filipenses se nos invita a algo que es muy importante y que no es marketing se nos invita a estar alegres a estar alegres en el Señor y podemos preguntarnos pero en nuestro tiempo en nuestros días con lo que está aconteciendo ¿cómo es posible que el Señor a través de sus testigos nos invite a la alegría? Queridos hermanos la alegría no es una fruta prohibida ni la alegría es una especie como de sentimiento que nosotros de forma subjetiva pudiéramos provocar la alegría a la que nos invita el Señor es a que estemos alegres en Él porque está cerca está cerca la celebración de la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor y está cerca también el perdón que el Señor nos trae en su misericordia infinita alegraos en el Señor Dios está cerca de cada uno de nosotros nadie puede decir pero de mí con mi historia y lo que hay en mi historia con lo pobre que soy con lo insignificante con el peso de mi vida como Dios se va a acordar de mí queridos hermanos Dios viene a nuestro encuentro no es que nosotros generosamente salgamos es que Él viene viene a nuestro encuentro y nosotros acudimos a esta cita alegraos en el Señor cuando el Señor es acogido en la vida su venida derrama en nuestro corazón una paz una serenidad una fuerza para afrontar los diarios trabajos de la vida también para cargar con la cruz que es parte esta fuerza de la victoria del Señor sobre la muerte alegraos en el Señor esta tarde tenemos este motivo particular del comienzo del año de la misericordia del Señor merece la pena queridos hermanos que reflejemos un momento solo sobre lo siguiente y por qué el Papa habrá convocado un año de la misericordia extraordinario justamente cuando se cumplen los 50 años coincidiendo también en el día cuando se cumplen los 50 años de la clausura del concilio Vaticano II ¿qué tiene que ver el concilio el mayor acontecimiento de los tiempos modernos en la iglesia ¿qué tiene que ver el concilio con un año de misericordia de perdón y de paz? ¿qué relación hay? es una oportunidad preciosa para que en esta coyuntura de los 50 años de la conclusión del concilio releamos esos documentos excelentes y participemos de su espíritu seguramente también el Papa piensa lo siguiente no hay una acogida y una recepción profunda de lo que el concilio dijo entonces a la iglesia y continúa diciéndonos confiamos que es el espíritu el que habla a nuestras iglesias no lo recibiremos adecuadamente si no entramos también en un dinamismo o continuamos en un dinamismo de renovación espiritual y de reforma de la vida el concilio no se entiende adecuadamente sin esa dimensión de llamada a la conversión el Señor llama a nuestra puerta sintonicemos con lo que el concilio entonces nos dijo seguramente también en el mismo sentido ya desde el Papa Juan XXIII el concilio en medio de nuestro tiempo que todos somos conscientes de las dificultades que hay y de las incertidumbres en medio de nuestro tiempo el Señor prefiere usar la medicina de la misericordia y no del rigor contigo y conmigo el Señor viene a utilizar la medicina de la misericordia retomemos si lo hemos dejado ese hilo conductor nuestro mundo necesita la compasión de Dios lo dice el Papa en la bula en un mundo violento en un mundo de pobres de empobrecidos y de ricos y muy enriquecidos en un mundo indiferentes tantas veces al que nos necesita en este mundo en que en lugar de una globalización ha hablado de la solidaridad a veces existe una globalización del egoísmo y del orgullo en medio de nuestro mundo necesitamos que la misericordia de Dios nos sea anunciada la medicina del Señor Dios viene a curar tus heridas ya desde el concilio en los tiempos nuevos de la iglesia resonó reiteradas veces muchísimas veces la palabra del buen samaritano que precisamente a través de un artista genial se nos presenta como logo para este tiempo del año de la misericordia como Jesús buen pastor que es el buen samaritano de todos nosotros cargado con el hombre con la oveja con el hombre sobre sus hombros necesitamos que se nos anuncie la misericordia y acudamos a la misericordia seguramente necesitamos también que entremos en un proceso reiterada veces también nos ha dicho el Papa en un proceso de conversión pastoral que es conversión personal y conversión de nuestras formas de hacer también de nuestras estructuras pastorales de nuestras instituciones que haya un toque en nuestra vida una luz en nuestra vida que procede de la misericordia del Señor probablemente necesitamos también que en nuestro tiempo ahora en estos meses que tenemos por delante que es un tiempo de gracia del Señor lo aprovechemos necesitamos porque a lo mejor se puede haber diluido que la secuencia que hay entre pecado petición de perdón oferta de misericordia reconciliación que son realidades presentes en nuestra vida que no se diluyan necesitamos recibir de Dios el perdón en medio de su templo que es la iglesia el perdón sacramental porque realmente somos pecadores y esto no es ninguna exageración nuestra conducta podrá ser caracterizada con tantas palabras también ciertamente con la palabra pecador que es una calificación de nuestra vida de un rechazo de Dios de un olvido de Dios y también de pasar junto al indigente mirando para otra parte pasando de largo existe el pecado y somos pecadores y existe la posibilidad del retorno a Dios del perdón de la misericordia que nos ofrece el Señor en este tiempo de gracia dentro de poco después de esta celebración de la Eucaristía y de esta especie como de peregrinación que vamos a hacer que es una parábola del camino de la vida hasta el santuario del sagrado corazón allí vamos a abrir la puerta de la misericordia la puerta santa ¿y por qué en nuestra diócesis la puerta santa para este año la tenemos allí en el santuario con esta elocuencia singular que tiene desde los tiempos del beato Francisco de Hoyos ¿por qué? ¿por qué vamos allí? ¿la puerta que se va a abrir que comunica el templo con la calle con la vida la gracia de Dios con nuestras indigencias el templo que se va a abrir está allí colocado vamos a atravesar esa puerta que es una puerta simbólica una puerta que entramos con el peso de la vida hacia la presencia del Señor hacia el encuentro con el amor de nuestro Señor Jesucristo en su corazón en el que reverbera el amor del Padre por nosotros es un símbolo precioso desde la calle cruzamos esa puerta y nos dirigimos hacia el Señor pues bien en nuestra diócesis la puerta santa la puerta de la misericordia y del perdón la tenemos allí simbólicamente ¿por qué? porque el costado de nuestro Señor abierto cuando pendía en la cruz cuando ya estaba muerto por la lanza del costado es no sólo una fuente de gracia y de compasión es también una puerta abierta a la misericordia cruzamos una puerta la puerta del templo para llegar hasta la puerta del corazón de Dios y vamos con el peso de nuestra vida cada uno no podríamos celebrar este año santo especialmente santo si hurtamos el corazón al encuentro con Dios no recibiríamos entonces la gracia de su bondad no recibiríamos la mirada compasiva de nuestro Señor queridos hermanos yo me alegro mucho de la participación de nuestra diócesis unidos todos al Papa Francisco en la celebración de este año de gracia es una oportunidad preciosa para que nos encontremos de corazón desde el corazón con el corazón del Señor para que recibamos la gracia sacramental del perdón para que también a través de otras prácticas de otros acontecimientos también de otras formas que expresan nuestra condición cristiana recibamos la llamada de Dios en nuestra vida el Papa nos habla de las obras de misericordia no podemos separar la misericordia sacramental de las obras de misericordia y no podemos separar lo anterior de la misericordia en relación con aquellos con los que estamos conviviendo que a veces somos jueces rigurosísimos en lugar de espejar de reflejar la misericordia de Dios queridos hermanos que Santa María la Virgen estamos en este tiempo de adviento en que ella estaba esperando con inefable amor de madre el alumbramiento del hijo que María nos acompañe en este camino en esta peregrinación yo pido que aprovechemos el tiempo es un tiempo que no podemos desperdiciar es un tiempo de piedad un tiempo santo que necesitamos ser santos para reflejar la misericordia del Padre que Santa María la Virgen nos lleve de su mano y nos acompañe siempre particularmente en este año de la misericordia que así sea